Hombre, yo creo que la verdad sería un buen momento para que se reunieran, ¿no? Con todo esto que se ha hablado y la aparición de... o la desaparición de esta cinta, ¿no? De la reivindicación por parte de algunos artistas, ¿no? Como Martín de Matmos o como las propias Electralei del grupo. Sería bueno, pero yo creo que si yo fuera ellos y me reuniera para seguir alimentando este estatus de grupo de culto, lo que sería una única actuación en un sitio así, no sé, en medio del bosque, ¿no? Al que solo acudiera gente por pistas, entonces como ya que fuera difícil de por sí el verlas, el verles, y simplemente haría esta actuación que por supuesto ni se grabaría, no se permitiría ni cámaras, ni móviles, ni nada, sería un día medio del bosque como si fuera una quelarre, ¿no? O no sé, o lo que era de San Juan y a partir de ahí, pues nada, que la gente se pueda casar tranquilamente con esta experiencia y que hablaran mucho de ella para seguir alimentando el culo y el malditismo de mujeres en fin.